Tus ojos verdes se me recuerdan del mar azul, cuando se pone de color verde. En tus susurros, en tus gemidos, encuentro la gloria, eres mi nido. Tus ojos verdes, que me recuerdan el mar azul, cuando se pone color verde. Tu cara bella, que me recuerda aquella estrella que brilla siempre. Cuando aparece tu cuerpo dulce, que me seduce, y hace que vea todo tan bello, todo tan grande. En tus rincones encuentro paz, en mis emociones mi libertad. En tus susurros, en tus gemidos, encuentro la gloria, eres mi nido. Tus ojos verdes, que me recuerdan el mar azul, cuando se pone color verde. Tu cara bella, que me recuerda aquella estrella, que brilla siempre cuando aparece. Tu cuerpo dulce, que me seduce, y hace que vea todo tan bello, todo tan grande. En tus rincones encuentro paz, en mis emociones mi libertad. En tus susurros, en tus gemidos, encuentro la gloria, eres mi nido. ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.